Vengo regresando en la madrugada Casi desmareando por los estímulos Pero que es esa luz que me llama y me encanta Con su hipnosis celestial Brilla el jacaranda, refleja Púrpura luminosidad, como una estrella fugaz Que al pasar a todos nos alumbra Brilla el jacaranda, refleja Púrpura luminosidad, como una estrella fugaz Que al pasar a todos nos alumbra Púrpura luminosidad, como una estrella fugaz Un bolito de jacaranda Vengo aferrándome a los segundos Me he zambullido profundo Conexiones, exaltan pasiones Y ya nos toca despertar Púrpura luminosidad, como una estrella fugaz Que al pasar a todos nos alumbra Púrpura luminosidad, como una estrella fugaz Púrpura luminosidad, como una estrella fugaz Que al pasar a todos nos alumbra Y brilla el arbolito de jacaranda Que te traerá Que te traerá la felicidad Brilla el arbolito de jacaranda Brilla el arbolito de jacaranda Brilla el arbolito de jacaranda Tan intenso es tu color Se deshacen las formas Llévame a ese lugar Tan intenso es tu color Se deshacen las formas Y ya nos engajara Ah 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 Gracias por ver el video.